Cruz Roja Española ha desarrollado una nueva herramienta para garantizar la seguridad en las playas, la tabla de surf eléctrica de rescate. En comparación con los padels de toda la vida, a este padel se le incorpora una batería que va turbina, tiene cuatro velocidades y nos permite acceder más rápido en cualquier rescate y también la salida es mucho más fácil y más rápida. Este nuevo invento ha sido implementado gracias a la experiencia de nuestro personal de socorrismo de playas. El año pasado nos ofrecieron a través de los responsables nuestros de Cruz Roja, gente que teníamos experiencia en saneamiento y socorrismo, el testear unos modelos que habían sacado de ver cómo funcionarían, cómo responderían en el agua. Ya que la idea de un ingeniero, al final, siempre al llevarla al agua, había pequeñas cosas que él no tiene la empatía que podemos llegar a tener nosotros. Pues pequeñas cosas que nos dimos, como la forma de la tabla, pues que había alguna demasiada estrechita, la situación de los mandos cuando llevase a una víctima, claro, la habían puesto en una situación en la cual, pues era cómoda de acceder, pero era bastante incómoda cuando al final vas a hacer un rescate, que es para lo que estaba creada la tabla, para hacer un rescate. Y pues junto con esas cosas, mejoraron el modelo con nuestra experiencia que tenemos en Cruz Roja en saneamiento y socorrismo y ahora están saliendo unos modelos bastante más eficientes. Para Cruz Roja es un auténtico honor el poder poner toda su experiencia al servicio de la sociedad y mejorar cada año la seguridad del baño en nuestras playas. Gracias por ver el video.